Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, bienvenidos de nuevo a otras citas con Dios. Aquí nos encontramos de nuevo para conversar sobre estos temas maravillosos que el Señor nos va mostrando. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que en algunas personas es tabú, en otras personas es muy fácil de hablar y en realidad debe ser algo normal, algo común y corriente, algo que debemos hablar con nuestros hijos desde el momento en el que están vivos. Vamos a hablar sobre sexualidad, la sexualidad y la importancia de instruir a nuestros hijos en la sexualidad. Debemos empezar por entender que somos seres sexuales, la sexualidad está en nosotros constantemente, en nuestro cuerpo, en nuestro tocar, todos nosotros estamos hechos por los sentidos y allí empieza la sexualidad. La sexualidad empieza en el sentir, en la emoción, en el compartir, en la interacción. Entonces, por eso es que es tan importante instruir a los niños, instruir a los niños en una sexualidad sana. ¿Qué significa esto? Que desde casa debemos ser nosotros quienes enseñamos, quienes mostramos, quienes guiamos a los niños y a las niñas a conocer su cuerpo, a conocer cómo funciona, a conocer cómo se da un embarazo, qué pasa entre papá y mamá. Entonces, obviamente, cada cosa en su edad. Es muy importante esta educación porque hoy en día, como les he dicho en todos los videos anteriores, la información está a la mano. Si no somos nosotros los que educamos, educa el televisor, educa el internet, educa los chats, educa los amiguitos, educa los videojuegos, menos nosotros. Entonces, nosotros debemos estar pendientes porque resulta que nuestros bebés, desde que nacen, están en contacto con su cuerpo y empiezan a descubrirse. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos con Juan Martín en su primera etapa, en su primer despertar sexual y debemos ser muy sabios en cómo manejamos la situación sin agredirlo, sin convertir la cuestión en algo terrible. No, no nos podemos asustar con estas cosas. Nosotros tenemos que ser inteligentes, astutos, sabios. Nosotros tenemos que tener la sartén por el mango. Entonces, por ejemplo, con mi hijo, ¿qué ha pasado? Claro, ustedes saben que todos los niños y las niñas se descubren su pene, su vagina, empiezan a tocarse. Entonces, toca empezar a explicarles, mira, no puedes hacer esto, porque te van a salir infecciones, porque si estás en la calle no es adecuado, porque van a haber otras personas y no todas las personas son buenas. Algunos son buenos, pero hay personas que también son malas. Entonces, es importante educar a nuestros hijos e hijas a que solamente con nosotros pueden estar desnudos. Debes enseñarle a tu hijo y a tu hija quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar, quién lo puede bañar, ¿sí? Y en lo posible que seamos nosotros como padres los que ejercemos este tipo de actividades, porque el cuerpo de nuestro hijo o nuestros hijos es sagrado, es sagrado. Entonces, justamente por la importancia del cuerpo, nosotros tenemos que enseñarles a las niñas, mira, estos son tus senos, tus senos cuando ya empiezan a madurar, que es más o menos hacia los 10 años, empiezan a tener su evolución en el área sexual, empiezan a desarrollarse, ¿sí? Y llega su primer periodo. Entonces, esto todo son despertares cuando ya hay hormonas activas, cuando todo esto tiene que ver también con la sexualidad. Esto no solamente es que hay no se desarrolló y ya no. Con ese desarrollo viene también un interés por otras cosas, un interés por mirar a los hombres de una manera diferente, un interés a que los hombres las van a mirar de una manera diferente. Así que tenemos que estar pilas. Y pilas es que ella o él tengan la confianza de hablar con papá y mamá de qué es el pene, qué es mi vagina, por qué me están creciendo mis senos, por qué me está saliendo barba, qué está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Y si ellos tienen un conocimiento claro de esto, entendido y aprendido desde la casa, pues todas las dudas las van a resolver en casa. Si resuelven las dudas en casa, vamos a tener un proceso de educación sexual muchísimo más seguro que si se ponen a investigar en internet y les va a salir la gráfica, ¿sí? Pero sí nos podemos ayudar de enciclopedias de educación sexual que vienen clasificadas por edades, ¿sí? Empezar a enseñar lo que es un embarazo, ¿sí? No es el cuento de la abejita y la florecita y no sé qué, no. Esto es real, estamos en el mundo real, ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros quienes instruimos a nuestros hijos. A la misma vez que los educamos en santidad, ¿qué significa esto? Siempre, desde niños, desde chiquitos, enseñarles la importancia de cuidar su cuerpo, que su cuerpo no es para cualquier persona, ¿sí? Este tema es polémico porque para muchas personas el tema de guardarse hasta el matrimonio suena como algo loquísimo y mucho más hoy en día, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, no sé si vieron en las noticias, ayer o antier salió un artículo en el periódico que habla sobre la cantidad de matrimonios que están existiendo con menores de edad. No podemos hablar de un matrimonio legal porque en Colombia no es legal que los menores de edad se casen. Pero si hay unión libre, si está el arrejuntamiento, está la niña que queda embarazada del hombre adulto y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros con qué estamos enseñando. El cuerpo, el cuerpo cuidado como templo del Espíritu Santo, primeramente. El cuerpo no nos pertenece. Tenemos que entender que es primero templo del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo lo va a contristar a él, si no son cosas adecuadas. Sí, entonces, si empezamos a enseñarles a nuestros hijos desde pequeños el sentir del cuerpo, lo que significa el cuerpo, la importancia de que nuestro cuerpo sea cuidado, no solamente en el área sexual, también en el área alimenticia, también en el área física, también en el área, no sé, emocional. Sí, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Entonces, recuerdo yo que a mí me preguntaban en el colegio que yo cómo soñaba que fuera mi primera vez. Y la verdad, no era cristiana, porque yo no fui cristiana siempre, yo me convertí a los 16 años. Pero mi respuesta siempre era, yo sueño que sea con mi esposo. Yo no quería que fuera con un novio o tener varios novios y no estoy criticando. Simplemente son formas de vida. Yo aquí estoy hablando lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, nosotros debemos guardarnos para nuestro esposo y para nuestra esposa. La Biblia no es un libro que no hable de sexualidad. Habla de sexualidad en muchas de sus partes, ¿sí? Empezando porque el Señor no dejó a Adán solo. Desde el principio le dio compañía. Y esa compañía la dio para que fuéramos multiplicados en esta tierra, ¿sí? Así que desde el principio el Señor pensó en nuestro gozo, en nuestro disfrute, pero también en la forma de procreación para que nosotros fuéramos multiplicados. Si nosotros, primer paso, ¿sí? O sea, el Señor ya de por sí nos da un regalo que es la sexualidad. Si la sexualidad fuera pecado, pues el Señor no nos la daría. Es pecado cuando la convertimos en algo de morbo, cuando la convertimos en maltratar niños con esto, en abusar, cuando hacemos sexo de la manera que nuestro Padre no quiere. Cuando nos volvemos promiscuos, o sea, que queremos una pareja tras otra, tras otra, tras otra. Y no cuidamos de nuestro cuerpo. Así que todo esto es muy importante hablar solo a nuestros hijos, a los jóvenes papás. No nos podemos quedar callados. Tenemos que enseñarles todo eso que hoy en día existe, este tipo de parejas que intercambian parejas con parejas de amigos. Tenemos que hablarles de las parejas que acostumbran a hacer tríos. Tenemos que hablar de todo esto que existe, que no es lo correcto, pero existe. Para que ellos sepan que eso está ahí, pero que no debe ser la forma en que se relacionan con su sexualidad. En la Biblia, el libro de Cantar de los Cantares, que es una poesía completa que escribe Salomón sobre el amor entre el hombre y la mujer, cómo describe la mujer a su hombre y su hombre a la mujer, a su amado y a su amada, a su amiga, a su paloma. Nos muestra perfectamente el tipo de relación que quiere Dios que nosotros entablemos con nuestras parejas. Y por lo general lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación como la que tenemos con Él. Esto no es que suene retorcido, ¿no? Sino que nosotros con nuestro Señor tenemos una relación tan íntima en donde Él nos conoce tan profundamente que si en realidad con quien nosotros elegimos casarnos nos conociera de esa manera, conocería la parte más dulce y hermosa de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Así que leamos este libro de Cantar de los Cantares también en compañía de nuestros hijos y enseñémosles la sexualidad desde nuestro Padre Dios. Enseñémosles la sexualidad. Esther era una mujer que se preparó durante un año para entrar a donde el Rey, ¿sí? Enseñémosle a nuestras niñas a cuidar su cuerpo para cuando llegue ese hombre amado, ese real hombre, siervo de Dios que las va a amar y las va a cuidar y no que entreguen su cuerpo a cualquier persona, igual a los hombres. No porque sean hombres pueden estar por todas partes repartiendo vida, porque de allí es de donde nacen los hijos que después están sin padre, hogares incompletos que se forman sin papá o sin mamá. Así que debemos ser responsables en el tipo de educación sexual que brindamos a nuestros hijos. Esto que estamos hablando es prevención en embarazo adolescente, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a hablar más profundamente porque imagínense cuántas enfermedades de transmisión sexual existen y que se cogen así nomás. Esto nada está dicho, no es ni porque lo haya hecho muchas veces, ni porque lo hayas hecho una vez. Simplemente cuando hay una enfermedad de transmisión sexual fue el momento que escogiste y con quién escogiste estar. Así que, querida iglesia, es un tema larguísimo que podemos trabajar durante varias citas, pero esta va a ser como el abrebocas de este tema de prevención en el trabajo de la educación sexual con nuestros hijos y con nuestras hijas. Así que los dejo, bendiciones y un abrazo.